Muy bien, así. Qué complacido. Mi autoestima. Si no sabes gastar plata, te enseñamos a gastar plata, pues hay que salir. Pensar que yo tengo toda la plata para salir. Salir, ¿verdad? Ay, ay, ay. Chaliao. Uuuh, esta parte. Este es más alto, ¿verdad? Que es la de mayo, antes de llegar a mayo. Antes, sí, parte, nada más. Baja, está en todo, ¿sí? Esto, y esto es más bajo. Esta parte tiene miedo, pues este, como marco. Esta parte tiene miedo. Y ya para ti, ya no es una estrella. ¿Tú habrás pasado esto, ve, cuando habrá estado en peores condiciones? Claro, nunca logramos. Todo, no los estamos cerrados. ¿Qué? Bien, así, parte 2021, como Clyde, exagerado. Así, lo景ural. Y esto es increíble. ¿Qué? Solo voyaría.